En México, y la Unión Americana, se escucha, y como dices, ¡buena! Y ahora, los chupetones, de Jorge Sosky. Y esta chica dorada, en incendia, goza, sabrosa. Tú, tú eres, la razón de no existir, sin ti no podré vivir. Pero tú, tú no debes, jugar con mi corazón, es el juego del amor. Pero hoy, como me duele, que me dejes sin tu amor, que te bache sin razón. Pero tú, tú no comprendes, que te quiero solo a mí, yo no quiero más sufrir por ti. Música Y ahora, los chupetones, de Jorge Sosky. Tú, tú eres, la razón de no existir. La razón de no existir, sin ti no podré vivir. Pero tú, tú no debes, jugar con mi corazón, es el juego del amor. Pero hoy, como me duele, que me dejes sin tu amor, que te bache sin razón. Pero tú, tú no comprendes, que te quiero solo a mí, yo no quiero más sufrir por ti. Música 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 Música